Muy buenos días a todos, soy Cexario92 y os traigo un nuevo Let's Play de Darksiders 2, retomándolo desde donde lo dejamos. Estamos en la Ciudad de los Muertos y aquí nos hemos enfrentado recientemente, bueno en el anterior Let's Play, a tres gigantes, bueno a tres torturadores que estaban por ahí encerrados, a varios espectros, a un garrulo con armadura y escudo, vamos, una pasada. Pero bueno, estamos en la Ciudad de los Muertos, todavía no es exactamente el objetivo de esto, pero aquí estamos. Vamos, vamos a seguir avanzando, yo creo que hoy llegaremos a buen puerto, a ver si llegamos a algún jefe chachipistachi como el señor Tuncito o la culeburuela esa que nos encontramos en la anterior Let's Play. Uy, que mal rollo. Madre de Dios. Sube por tu puta vida. No jodas, tío. Este tío es filósofo o algo, dice unas cosas. No, pua, pua, pua. Me pilló. Pues mira, la cosa que ha dicho era importante. Venga, ahora sí, ahora cae. Vuelve a salir la estenita de turno. Nada, me ha pasado, ¿no? Se me ha ido el ratón. No, el ratón, el botón, el botón. Se me ha ido el botón. Y en vez de ir hacia la izquierda, he subido arriba. Me gusta cuando estas cosas son más ajustadas que a otra cosa. Porque cuando va sobradito con el escalar, como que te relajas, ¿no? Pero aquí casi me pillan. Bueno, me han pillado una vez y la otra casi. Y ha acelerado. Qué hijo de puta. Escucho a Túncito gruñéndome. Creo que es Túncito. Yo quiero pensar que es Túncito. Si no es Túncito... Ay, es verdad, es la culebra esa. Jo. Túncito gruñosa. Vaya hostia, ¿no? ¡Vaya hostia! ¡Opa! Madre de Dios, casi me mata el hijo puta este. ¿Cómo mete el cabrón? ¡Pero te quieres morir de una puta vez! ¡Cansino! En fin, vamos a coger el mapa. ¿Qué digo yo que aquí abre un mapa? Sí. Efectivamente. Sí, pero mola más ir con las guadañas desenvainadas. El tío tiene que haber tenido una de cortes en la espalda después de llevarlas así. ¡Carró los nuevos! Bueno, de nuevo es poco, que son los tíos esos que tenían la peste en Darksiders 1. ¡Ay, y ahora escupen! ¡Qué desgraciados! No, un martillo mejor que el mío. Recordamos que el mío es poseído. Vamos a ver... Ese martillito que nos han dado... Creo que solo nos mejora en daño, ¿eh? A ver, este 423... Y este 435... Gano daño de perforación, pero pierdo muchos stats. Así que nada, me quedo con el mío. Yo no sé vosotros, pero me da la impresión de que voy a alguna parte importante. Con tanto enemigo por aquí... Hay dos culebras. O es que es una muy larga. Ha sido buena, tío. El puto filo de lo imposible, macho. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Oh, una boca que escupe energía! ¡Y más firí, más leisa! ¡Vamos a ver qué encontramos por aquí! ¡Escarabajos! Voy a admitir que a los escarabajos los mata con mucho estilo. No me gustaría a mí matar así a los escarabajos. En fin, se ve que tenemos que subir al piso de arriba. Eso es como ¡BOOM! ¡Explota! ¡Oh, no es por aquí! ¡Qué fallo! Me he equivocado de pared. Sospecho que tenemos que hacer esto bastante rápido. Pues no, pero casi. Espera. Es que yo sé, ¿sabes? Me hace más seguro dejar uno aquí. O sea, dejar mi cuerpo ahí. Cojo... Este lo lleva a la plataforma. No, 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 no. Quites el parte de armas. No quites el parte de almas. De paso, cógete la poti. Bueno, la poti. El cofre. Pero me dan mucho de daño arcano, ¿eh? Cada vez más. Y a mí no me gusta la magia. A mí darme fuerza. Fuerza o cosas chachis. Como robo de vida. ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me estáis viendo? ¿Que hay algo? ¿Que hay algo? No sé cómo llegar Bueno, pues lo dejaré para más adelante ¿Qué carajos será eso que he visto ahí detrás? Vale, pues para variar la costumbre necesitamos una llave La cuestión es, ¿dónde estará la llave? Matar y leer y leer Vale, ahí tenemos una bomba, ahora que la veo Así que me imagino que tenemos que llegar al otro lado De algún modo Un escarabajo pelotero Pero no bloquees, hombre No bloquees Es que te la has ganado, tío No por culo, joder Vaya por Dios Era bien sus primos Así me dejo usar la forma de segador Sabéis que no soy muy amigo de usarla, pero La verdad es que ha mejorado bastante Desde la última vez que la usé Wow, pero que mucho Eso está bien, eso está bien La mejora que le han metido A la forma de segador Imagino que el hecho de ser suprema, ¿no? Pues han dicho, vamos a mejorarla Igual es necesario Señora serpiente Está ahí Vamos a pasar muetido al otro lado No, no, no No te caigas Señor Anda, pues mira Una moneda Joder, que miedo, tío No nos ataca ni nada La madre que me parió Pues sí que ataca, sí Bueno, no es que ataque Es que yo me he puesto en su camino Vale, lo admito Para el caso fatatas Vamos al otro lado Y todavía no podemos ir Así que nos vamos al otro lado Si os parece Ahora la cosa es ¿Cómo llegamos? Pues desde abajo Página del libro de los muertos Nos queda una Para poder acceder a la cámara De los secretos de este mundo Si no recuerdo mal Estaba en el último piso De la tumba de Argul Ando un poco escaso de vida Una poti no me vendría mal A ver Por aquí Por poner un ejemplo Y ahora por aquí Que cosa más rara, ¿no? Que va, que va Si esto es lo de siempre, hombre Si esto es lo de siempre En fin Si recordamos La última vez que me encontré Con una de estas Creo que fue en la anterior Let's Play Lo que hubo que hacer Era algo tan sencillo como Sacarlo de aquí Ay, pero Espera, claro Si ahora hacemos eso Porque no vamos a poder Vale, ya me hago una idea No tiene mucho misterio Con este ahora empujamos Y ahora que estamos aquí A este otro lado Tendremos que abrir la otra Toma Bueno, expundiéndonos En el otro interruptor Bastante sencillito La verdad Y ya está Oye, sencillito Vale En fin Pues tú Te quedas ahí ¿Vale? Ey, 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 ey Ey, ey Ey, ey Tío Tío No No, eso no se hace Bueno Tengo que volver a subir arriba Darme un minuto Nos vemos arriba, gente Eh, voilà Ya estamos arriba Tampoco ha tardado demasiado Pero para el caso Patatas Vamos a darle al botón Inmersión A ver Claro Vamos a entrar en la cámara principal Como que dos y dos son cuatro Vamos a ver que hay por aquí Que sea tuncito Que sea tuncito Que sea tuncito Por favor Cruzad los dedos Para que sea tuncito Yo quiero que sea tuncito Vosotros no ¿Será tuncito? No lo será Me parece que sí, eh Porque la cámara es circular Tiene un agujero en el medio Y se le oye maullar No puedo Imposible Me cago en tu santa raza Sí, eh Yo he puesto porque es tuncito Sí Es calamardo Otuncito Os he dicho que tenía barba Y eran tentáculos El huésped planidero Tío No me jodas A ver Le llamo un poquito más No sé Un nombre un poco más original Mete bien el cabrón, eh Mete bastante bien De hecho es muy probable que me mate Porque no tengo otras opciones Uy, qué miedo Ey, las culebras Podrían tirarme alguna poción Estos tíos, ¿no? Ya vuelven Ya vuelven Uncito Me va a matar Me va a matar Me es una lástima Pero es que Ahora mismo no tengo ninguna estrategia Contra él No no tengo que estar por ahí No me jodas Y no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Que se va a enfadar Ay, que feo que es Pobrecico Es muy feo Ahora mismo lo único que me pueden curar son los golpes críticos Va, venga, que me maten, que me maten ya Que me maten porque no puedo ahora mismo Con ellos Vale, vamos a hacer un momento una pausa Voy a comprar pociones y nos vemos en un segundo Y ya está, no deberíais haber notado nada Salvo la diferencia de que ahora tengo 5 pociones Vamos a darle cero a Tuncito Que esta vez lo veo muerto Y requete muerto Y otra vez muerto, bueno, una vez solo Pero para el caso ya me entendéis Venga, venga la mar Te voy a reventar Voy a freír y luego te voy a comer Qué feo que eres, cabrón Sigo sin saber exactamente como esquivarlo Es un problemón Es un problemón ¡Qué lento que atacas! Uy, 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 uy Enfrentarnos a Tuncito al principio del juego hubiera sido mortal No hubiera sobrevivido ni una sola colleja Y sí, ya le he apodado Tuncito O sea, ya lo habréis advertido, ¿no? Desde que empecé a jugar esta fase Y empecé a oírle gruñir Pero es que ya es oficial O sea, este tío es Tuncito Y no tiene más vuelta de hoja Vale, más o menos le pillo ya la estrategia Creo Creo ¿Qué ha pasado la carrera entre Tiene poquito de piñón, ¿sabes? Me recuerda a un Pokémon El que era un pulpo Octo... no sé qué Octopus no era, obviamente Era Octo algo, pero no sé Octo qué Me tiro una poción Quedando un poquito escaso de vida Y al final solo he necesitado una, ¿eh? Me he ido a comprar pociones para nada ¡Feo! Que eres muy feo, tío No le ha gustado que le llame feo, ¿eh? Y no sé cómo le he podido hacer tanto daño en un momento ¡Muerte, Atuncito! Alt � 우리 vite ¡Muerte, Atuncito! Que qué madafaca que es, ¿eh? Pobre tuncito Que qué roto que le ha hecho No me ha dado ni un solo objeto legendario Ni épico, ni nada, ¿eh? Pero bueno, ha sido una batalla épica donde las haya Bueno, vale, tampoco ha sido tan épica De hecho, para mi gusto ha sido bastante aburridilla La del guardián estuvo más épica Pero el jefe molaba en sí mismo Y a ver qué nos cuentan aquí Y ya para ir tomando el let's play Ginete, creo que me has llamado Padre Cuervo Soy aquel que buscas ¿En qué otro sitio iba a estar Si no en la ciudad de los muertos? ¿Vas a preguntarme algo? ¿O a quedarte ahí como si hubieras visto un fantasma? Dime cómo se llega al Pozo de las Almas El Pozo de las Almas es un lugar de inconcebible poder La llave de la vida y la muerte De la propia creación Por eso el Pozo tiene su propia llave Una que fue dividida hace mucho Los ángeles guardan una mitad Y los demonios la otra Y nunca deben conmucharse A menos que pretendas salvar a tu hermano Por salvar a guerra Asaltaría la ciudad blanca De eso estoy bien seguro Pero no hace falta Los ángeles poseen reinos más allá de la ciudad blanca Y los demonios más allá de su reino oscuro Todo te resultará más claro Cuando llegues al árbol Eso ya lo he hecho Padre Cuervo No obstante Debes buscar el árbol de nuevo Y viajar a donde te lleve ¿Absalom vive? Absalom sigue vivo Su rabia y su agonía se esparcen como corrupción Va a deshacer toda la creación Y a destruir el equilibrio Llámate antes a Absalom Padre Cuervo Si pudiera volver atrás le perdonaría la vida Dudo que él te hiciera el mismo favor ¿Cómo puedo restaurar la humanidad? El pozo de las almas es donde empieza toda vida Donde las almas de los muertos Renacen a la existencia Maté a la bestia que asolaba este lugar Libré las almas de la humanidad En otros tiempos eso habría amastado Pero algo extrae poder del pozo Dejando solo vacío Donde antes había vida Me temo que has liberado las almas Para que sufran más tormentos Entonces no hay esperanza La humanidad está perdida Sí la hay Tú mismo llevas contigo el poder Para restaurar el pozo Los Nephilim Si sacrificas sus almas Sí Solo ellos poseen poder para reparar el serán Debo sacrificar a los míos Los Nephilim Por salvar a los humanos Los Nephilim están muertos Por tu propia mano Solo queda de ellos ese talismán ¿Dejarás que sufra un tormento eterno En esa jaula que llevas en tu pecho? Bueno, eso está bien, ¿no? Ya sabemos cuál es uno de nuestros propios destinos Uy, tenemos un regalo Vamos a por el regalo Si os parece Y ya nos despedimos, ¿vale? Hemos acabado con el señor Buncito Ahí, poderoso él A ver, por aquí La lástima es que no nos han caído Muchos objetos destacables Así que tendré que hacer limpieza Lo haré sin que lo veáis Me desharé de algunos objetos Que considero triviales Entre ellos tengo que decir Que me desharé de las mazas Estas que me regalaron Lavander Smash y todo eso Bueno, todo Pero bueno, patatas Ya hemos terminado con la ciudadela de los muertos Y en general con el reino de los muertos No sé qué reino nos aguardará después Si el de los ángeles O el de los demonios Vamos a ver qué nos han dejado por aquí A ver, a ver, a ver Que empiezan a tener muchos mensajes Se ha desbloqueado la fase 2 Para que continúes tu viaje Hacia la conquista del crisol El emperador Han sido un emperador para reinar Está en su sangre Con este conocimiento pronto conseguirás la seguridad Has ganado esto y más Gobierna tus enemigos Se han desbloqueado Vamos, que no se puede hacer con el crisol desde el principio Me la suda Ahora mismo, sinceramente No me importa demasiado Porque el crisol todavía no lo voy a hacer De cualquier modo Yo me despido ya Espero que os haya gustado Darle like por tuncito, por favor Bueno, y sin por favor Like, favoritos y suscribiros a mi canal Nos vemos en el próximo Let's Play Paz y mucho vicio Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!